Buenas noches bienvenidos al comienzo de semana aunque la semana empieza el domingo así que bienvenidos al lunes del Dark Souls ya tenemos los 59 frames perdidos de costumbra pero no hay pedo hay nombre para el juego jeje vamos pasándolo para acá y ir abriendo el Dark Souls para continuar ay wey porque sale el toco 17 bueno Riku como ha ido todo ahora te bien mendigo Dark Souls no te quedes en la ventana eso ahí está hacia los trancazos ¿qué onda Pedro? ¿bien? tranquilo gustillo descansado y comido porque me estoy haciendo la médica costumbre de venirme media hora antes del servicio salgo a las 4 pues me vengo a las 3 y media porque ya nadie llega y pues llego con bastante tiempo para comer hacer cosas y tal pero bien zona fea mi pregunta es no tengo el si tengo almas si bastantes armas ¿cuántas tengo? 37, 105 si la armo porque esta zona es fea difícil y castrosa la zona de sniper ya empezaron los snipe pasos ah no rodaste aunque realmente es esquivón fácil ya me está atacando una segunda ese Grey Gracielo en magia eso me va a dar no hay pedo ay wey pues la tontería me termina muriendo a este cabrón ahí viene el idiota este bonita órale apúrate apúrate tú ahí si con una voz que falso el hitbox ese claramente se vio que no me pegó pero él así me pegó pinches hitbox de smash que tienen estas armas esa si te la compro te vas a mezclar con la pinche maguita esta y me vas a querer hacer la tontería de ah que vamos no la dejan de curar ah no me salen por intentar hacer el parry no maldita hoguera me atasqué con la hoguera te voy a decir si es de que tiene tramo para mí esa pregunta porque como no conozco muy bien el lore y la utilidad del guantalete del infinito algo me dice que podría decir que el guantalete porque podría tener cualquier cosa pero otra cosa me dice que no que solo sirve para una cosa en específico no me acuerdo que esa babosa estuviera allí uy que ah se va a despegar estos pinches vatos deformes yo me estoy atacando a la de ella esta zona castrosa ah no mames el último flechazo se tosca ya está envenenada no no, no se envenenan este es el vato deforme el cuasimodo ese que está allá abajo aquí no me da perfecto no voy a caer encima este baboso listo elige rápido el guantalete no soy de los que escogería rápido el barco lleno de mujeres podría tener un montón de de rules de xy personajes y todo eso o consumir porno pero la verdad no no las priorizaría muy bien muy bien correcto eh ah ok bien bien ah ese vato estaba camuflajeado maldito cerebro me traicionaste sabías perfectamente que es la existencia de ese wey ahí pero no me dijiste ahí está el wey a ese monar le va hasta un vato que se va arrastrando uy uy que pedo provecho ¿no? no a é no 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 Ok, no Eh, el camino, el camino Acuérdate del pinche camino Que este lugar es trampa No recordar que hubieran tantos güeyes de estos Este lugar es trampa porque Hay hoyos Ah, esa pendeja me vio Ah, yo rodé Ah, que la chinga Que yo rodé Estoy perdiendo vida Muy estúpidamente ¿Vas a pegar o qué? A ver, un backstab para Si me dio una así la cochinada esa Tenía mal Tenía al revés el conteo de gemas Recordaba que tenía casi 100 Pero esa es mi partida de estar cargando luxe En esta no Pero aquí si dispongo de más almas Hazte güey, hazte güey De hecho la forma de que puedes ver el Camino correcto y Y los hoyos es con esto Acabo ya no lo voy a usar Tenga tú chinta Obviamente no ocupas No mames Los atrajo el sonido ¿Qué pedo? Ay güey ¿Eh? ¿De dónde vergas tan Salían Todos? Bueno, tantos Mejor dicho Recordaba que era culera esta zona Pero No tan atascada De enemigos A ver si Y dale No ruedes Ahí está Ahí está Con una antorcha Así puedes ver Dónde está el Fin del camino Solo que No puedes rodar Porque si ruedas Apagas la antorcha Si se sabe Las reglas básicas Del fuego Y el agua No hay nada Para acá Lo que hay Está para aquel lado De esta Saboso Disparándome Pero utilizar El principio De todo Con respecto A las balas Que van hacia ti Solo muévete a un lado Y ya no te va a dar Aquí hay Veid Si está viendo No tiene pausa El juego Pero se me olvidó Desmutearme De Discord Jeje Ah no ha llegado A nadie igual Ahí está Más Frick perdido Huevo Que no se pierde La costumbre La manchota De sangre Que esta desgraciada Mató a alguien Aquí Ay que la Uy Que viene uno De estos güeyes Quítate tú Hay que atraer El ogro Ese Ahí viene Viene solito Perfecto Viene solito El animal Mal este Creo que si lo puedo Envenenar A este Sopenco Enfócalo Chinga Ya para que Ya para que Lo enfocas Ya para que Creo que con Cuatro Se envenenaba Envenenado Te la vas a pelar Amigo Amigo Cíclope Obro Lo que sea Que deseas Pero ve Cómo baja Esa vida Y la muerte Ay desgraciada ¿Dónde vas? Lo que le quedó De vida Es la mamada Voy a prender Otra Acabo Como dije Ya no se van a ocupar Las atorchas Ni me fijé Cuánto tiempo Tengo de atorcha ¿Cuánto? ¿Dos horas Nombre? Creo que por aquí Hay uno de los Deformes Aquí está Ah bueno Están chiles Estos kidbots Ya tengo Nomás ocho Aquí hay otro De estos güeyes No mames Había una morra También ayer Son dos ¿Qué? No No puedo No es algo Que Twitch lo habilita O por suerte O si eres socio Así conmigo Por default Siempre va a estar 30 frames Y 7.20 Por eso No he hecho El cambio De 60 frames O 1080 ¿Por qué? Por Que si me ha pasado Que ha llegado Gente que Ni le va Nada Y pues No vuelven Por eso mismo Porque no pueden Bajar la calidad Y pues Por el internet Malísimo Que tienen Ni el 720 Pueden ver Hasta yo Lo ocupo En la escuela Pero ahí Más que nada Por mi laptop Pedorra Que no aguanta 720 Tengo que poner Los 3480 Ya me había La otra babosa Siéntese Ah Estos weyes Chinga Ven cabrón Ven cabrón Ven cabrón Ven cabrón Siéntese Aquí hay un Jarrón De maldición No era aquí Es hasta el otro Ay chingada Estos weyes Que no había Un jarrón De maldición Por aquí Allá hay manchas De sangre Y hay piedritas Me pica la curiosidad Ay Hasta el pinche Jarrón De maldición Ay No mames Estos weyes ¿Y qué no se supone Que debe haber Una maldita Cantando aquí Desde que llegué No está cantando Soy el único que le gusta Es decir Eh A mí también De hecho En los últimos juegos Ha mejorado bastante Zul Y hay varios personajes Que en su arte Oficial Directamente De Zoom Los prefiero Me gustan más Inclusive En su estilo clásico De De Al principio De Windows Me gusta Su Remilia El Toho 6 Se me hace linda Eh La Razer También me gusta Como he hecho También está Chila Y Tengo Otro pinche Estos aquí Yo ni sabía Eh Que iba a hacer Así Recuperar No 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 Como que Está aquí La cabrona Y se supone Que siempre Está cantando Mira Ay cabron Ay cabron Tan confundido Estoy A la estia ¿A poco Esta parte De allá Enfrente Ya va a ser La del Rombo Al jefe What Ando bien Perdido Mmm Ay Aguas Aguas Vamos a traer Aquel baboso Aunque no Puedo ir Hacer nada Por allá Porque La puerta Está cerrada De hecho Si No tiene Sentido Que vaya Para allá Porque la puerta Está cerrada Ocupo Una llave Ya está Para allá Tienes que estar Cuidando esa entrada Animal Abandonarás De tu puesto Lo voy a decir A las autoridades Está cerrado Señora Lo siento Ahí está Que se le ofrece Está cerrado Dije De puto Este güey Es arquero Y no es muy útil Aquí No me digas Quien le sacó La vuelta Ya se puede ¿No? Si Ya se puede Tú qué Tú qué Vente para acá A pelear Ah Qué la Le agarro la espalda Ahí está No Qué babosada Hice Eh bueno Ya que No sé por qué Me estoy entreteniendo Iba a ir a agarrar Las cosas Que estaba allá Pero no es por qué Pero no es por qué Me entretengo Si no hay nada Interesante allá Creo Es que está castroso Ir para allá Primero que nada Porque la pinche Maguita Te ha empezado a atacar Desde aquí Creo que tengo que caminar Hasta la orilla Debajas cabrón No me fue a rodear Este güey Ya está atacando La babosa Bueno ahí viene Este güey No hay peda No hay peda Uuuu Aguántate Aguántate Eso Los del martillo Los Creo que son Caballeros Dragón Algo así Ah sí Dragón Yo igual Hijo de la chonca Hay otro Oh estos Malditos Deformes No mames Ya muérete Que supone Que debe de haber Una Milfanito Cantando por ahí Para que no Te estén estorbando Que cuando te acercas A la casa Donde está Es cuando Deja de cantar Y esos güey Se activan Pero en serio Nomás había una Muy arriesgado Lo que voy a hacer Pero yo lo Pinche ataque estúpido Que tienen los ogros Vámonos 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 No pasa nada No me sigue ¿Verdad? Sí Sí me sigue Pero No, 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 no Esto Ingazú viene Corre No Sin nada Prendí la lámpara Y ahí viene Como mendiga Polilla Ya se quedó Ya se quedó Ya se quedó Sí se quedó Ahí atrás Perfecto ¿Cuál era que me recupra la vida? ¿Aquí no están las zetas de Elizabeth? Estas son para las magias Ah, tengo un montón de estas Y la espada ya está en la mierda Y de hecho Que Y eso que En el Castillo de Dranle En el Mercado de Rey Vende estas cosas Y no compré ¿Qué anillos traigo? De hecho vi que conseguí uno Y no me fijé que era Creo que era el de vida ¿No? Por un cochino anillo de vida Casi me muero Por un cochino anillo de vida ¿No? Es el que explota ¿No? Sí, ok El anillo que nunca usé Bueno, se lo usaba Cuando empecé a jugar Aquí viene lo feo La verdad Solo Una Dispara A ver si puedo verla Esta dispara Esta es la healer Y la otra también dispara Pero hasta que te acerques a ella Así que voy a intentar Snipearme a esta Ahí vienen todos Lagueados Pero ahí vienen Los mendigos Caballeros Archidragón Ah no Se la cromó No le interesa Que le estén atacando Su Sniper Chinga Salió un granito Aquí Listo Ya se murió Listo Listo Ya puedo ir Ven perro Ven perro Desgraciado Ah no quieres venir Te voy a hacer venir Órale Se bugeó Todo está bugeando aquí Chinteguas Acá Ahí Ah Ahí viene Ahí viene Viene toda la Ay güey No había visto El otro Ah Espérense Espérate 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 No riesgues Por arriesgarme A querer hacer el Vaxa Pero estoy en el agua Ahora tienen que hacer Todo el mendigo Recorrido hasta allá Otra vez Y con estas babosas Otra vez Es una pendeja Lo acabo de hacer Pero pues Lo voy a intentar No intenten Esto en casa No mames No mames No mames No mames No mames Corre güey Uuuh Au La puerta está cerrada Genial Por trikhariar Quien vende Las eléctricas Este cabrón Creo Castillo Granley Olvida Olvida Lo castroso Que es esta zona Si no matas A las piches Sniper No 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 Por acá Aunque ahorita Sale levantarme Ay el Estus Es cierto Que chingados Quieres tú pues No Pero déjame salir No Chivato Castroso No tengo ataque En salto Porque la palanca No sirve Ay güey A ver la espalda A ver la espalda Eh bueno Sin espalda Voy a comprar Las fechas Eléctricas Porque creo Que va a haber Un poquito De más Daño Ay con Que dinero Baboso No hay pedo No tenemos Problemas De dinero Aquí tenemos Para atascarnos Como no estoy Jugando online Voy a usar Todo ¿De dónde Saqué Tanta Piedra De farro Si Fui Por Las Gárgolas Si Si Recuerdo Haber Subido El Capítulo De Las Gárgolas Hay cabrón No acuerdo De esas Cosas Güey En serio No me acuerdo De estas Armas Y de hecho Nunca Las he visto Nunca Las he visto Que alguien Las lleve Antes de Mierda Todas Por eso A lo que Venía Aquí Las fechas Eléctricas A ver Presta Que tengo Cien ¿Cuándo Las compré? Cuando llegué Aquí Supongo Bueno Vamos a reponer Las de veneno Tú no vende Las de veneno Come verga No es cierto Eh Ya que estás Aquí Dámelas También Dame esto No voy a usar Magias Pero A ver Presta Ah Ya no No vale Cuatro mil Aparte ¿Qué? Cuatro mil Ah Si También Tengo Seis Eh Catorce Para que sean Veinte Ya Ahora Ahora me voy a ir a Mayula A canjeras Estos No se ve Un juego Rítmico De parkour Ay cabrón Cómo sería Estaría rara La combinación Pero si Me imaginaría Lo único que se me viene A la meta Es el ¿Cómo verga se llamaba Un mono Un mono Que corre Su juego Indie No tengo dinero Para eso Quiero usar esto Pero si Volvamos a Cochino Santuario Y la mana Tengo todas las hogueras ¿No? Esto Falta Lo de la puerta Del rey A cabrón ¿Cuál hoguera es esa? ¡Lol! Nunca agarré Esa hoguera ¡Lol! Pinche vato Trégar A ver Por otro lado P-P-P-P ¿Qué se supone Que estaba En esta Pinche celda What Pinche juego ¿Cambiaste la receta O qué rayos? ¿Y por qué No tengo Esta hoguera? Sí, sí Ábranse Ábranse La erga Ahí está Jalada la palanca Quítate Está prendida ¿Por qué Vergas No tengo Sabera Ah, no Yo sé Yo sé Que hoguera es Es la del Aquí está cerca De hecho ¿Cuántos tengo? Dos Voy a ocupar más Creo que no Yo sé Cual hoguera es Quítese Entonces te has tardado En hacer O no sé Si lo has hecho De la Tu comparación De De tu arte En el paso Del tiempo Uy Como muchos artistas Lo hacen Ah, cabrón Los dos Nos quisimos Hacer críticos Qué pendejos Sí, sí Quítate Ni te voy a hablar No me interesa Solo vengo A prender esto Ok Qué hogueras faltan Me da ansiedad Si no veo Todas las averas Esa sí Cual falta Y sí sé Cual falta Pero no No la voy a agarrar Ahorita no Creo que ni siquiera Abrí esa puerta Ah, volvemos aquí A ver Primero voy a matar Voy a ir lento Ya basta Disquesperron Hay que ir Tranquilón Chingada madre Empieza con sus mamás Esta estúpida Toma En todos los pechos De tu puta madre ¿Dónde quieres morir? ¿Qué? ¿Y usted por qué está disparando? Aquí estoy No compré gemas Qué baboso Realmente es lo que Debía haber hecho prioridad A ver En teoría Le va a hacer más daño Esto Por los principios De Pokémon Si se camuflajea bien Este hijo de puta Aunque él le hace la magia A él le hace la magia Y yo aquí Perdiendo el tiempo Ah, qué falso Qué falso Es usted, señor Chingada madre Con estos güeyes Ok No me ve la de ella Perfecto Como que no me he visto Babosa Ah, no mames Muérete ya Muérete ya Ah, pinche vajón Verde esa mamada A ver Yo voy a tener que usar La misma técnica Que Contra los El maguito Y sus panas Ponerme una armadura Con más defensa mágica Porque bajan un Es que 29 Yo recuerdo que Aguantaba Te protegía más A la magia Esta armadura En el darse al 1 33 Que mucho ¿Por qué tengo el vestido De cantante? Bueno 50 Daño mágico Ay, güey Espérate Ah, pues estoy hueco Oye De hecho nunca había visto esto Bien escotada La larga Ahí voy Ahora bajo Las manos Sí No conseguí ninguna parte Del set De las De chiceras Del desierto Chale Eh 13 9 16 11 12 12 11 8 18 18 Si, bueno Ni Ni Jejeje Todo sea por la defensa Mágica No va a tener ni pies Ni cabeza Este pinche set Pero eh Vamos por estadísticas Ahí están los Nice Doble falda Vamos a la Verga A ver si me la pelan La magia Te presta Gracias Gracias Morí ¿Morí ya? Ni me acordaba Que había muerto Ahí A ver ¿Dónde están los desgraciados? Aquí está un cabrón Que ni si así Y ese güey se dejó venir O no Tú ven pa' acá Ja Baboso Ja Huevo De hecho Se me hace curioso Que De que Este ha sido El único Darzol Donde metieron Ropas Poco habituales En un solo Para personajes femeninos O sea El set de las hechiceras Del desierto El vestido De la bruja ¿Cómo se llama La bruja esa? La novia de Alba Zully Y siguió haciendo cosas De nomás Del Darzol 2 Porque el Darzol 3 No tiene Ningún set femenino Así Verga Nomás el de hechicera Del desierto Del DLC Y ya Los demás que tienes Están chilos Pero son Vestidos con armadura Y listo Ya Vale ya En serio Ni me acordaba Que me había muerto Aquí Yo creo que me había muerto Otra vez Ah pues si Me Ah que la chingada Con esa bosa Ahí atrás Quieres el guay Que se va a levantar Y me va a atacar Órale Órale Que venga ahorita Ahí está Hay otro set Donde si puedes ver Ver bien el tamaño De tu personaje Y lo ves desde abajo Pero no lo tengo Abre la pinche puerta Y déjala Y déjala abierta Que por eso morí Este guay no sirve Así que no lo voy a invocar Yo gastando gemas Yo gastando gemas Y tengo Diez estos Ya Estamos otra vez Aquí Hijo de tu Y oí Y oí el agüita O sea Yo ya toqué La piedra aquí Y seguí oyendo El agua Y yo ¿Qué es eso? Un cabrón De estos A ver Ya no tengo que ¿Por qué ir Para allá? Acá Pues vamos a darle Con electricidad A esa Hija de la chingada Me vio A ver Voy a traer A ese baboso Para que venga El de forma Ven wey Mi espada recta Ya se está quedando Corta A que pues También ya no La he vuelto A levelear La tengo aquí Al seis ¡Ah! Me ataré ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete a la Pinche piedra! Ahí está Al ocho Sí, eso es lo castroso De esta zona Esta tasca En el En el dark zone Original No habían tantas Aquí en el Scholar Metieron un montón De esas morras Y sus pinches Magias Son homing Son fáciles De esquivar O sea Ya vieron la prueba Solo caminas a un lado Y listo ya Así Así Y listo Pero cuando te agarran En cruzado Pues ahí Ya es donde Vale roña Todo Y ese wey Ni se miraba Ese wey Fue el que me trolleó Porque le disparé a este Creyendo que era el único Pero aquí hay otro wey Si atraigo a uno Van a venir los dos Van a venir los dos Y eso sí es preocupante Y ahorita no tengo Tengo defensa mágica No física Ahí está Salió volando algo Chingado Ay otra vez Si fuera del albure Es cierto Ya se está quedando Aparte la espada larga El, el, el Verde no ¿De dónde saco Efiges? Siempre que entro Usando un Efiges Siempre tengo 20 ¿De dónde saco Las Efiges? No tengo Ninguna otra arma Leveleada El arco También te ocupo Levelearla Tengo materiales 11 Fragmento grande Ah, pero ya no tengo dinero Chingado Ahora sí ya no tengo Bueno, sí tengo dinero Eh, aquí Aquí, aquí En la partida Donde estoy Carreando a Luxo Traigo una Alabarda Que es un vergo de daño Pero gasta un vergo De stamina Y después Me compré esta La Uchi Katana Y hace bastante año Pero o sea Nunca me han gustado Las Katanas Porque tienen un ataque Muy lento Eh, reforzó la arma No puedo No puedo Espérate Sí, sí puedo Solo no hay varo Eso ahorita se arregla Listo 30.000 bolas Hasta ponle aguacate Esa cosa, ¿no? ¿La cabron y ese escudo? Escudo pequeño Clérigo Uh-huh Eh Y ahora levelía Hasta el 10 Ja-ja Y ahora levelía Hasta el 10 Eh Arcos Recompuesto Arco negro De cazador E y S Arco negro De cazador Ya es hora de jubilar El arco feo Este que tengo Aquí Quítate Y ya está Más 10 Mi espada Ya debe de hacer más De hecho Sí hace más ¿No? ¿Cuánto? 225 A ver si Vámonos Solo gasté 9.000 bolas De regreso A que Ahora quiero suponer De que De 12 espadas Voy a matar A todos No Va a sobrar Perfecto Perfecto Estas babosas De uno De un espazo Debo dejarlas Bien tiesas Las malditas Sacerdotisas Sacerdotisas Ah no mames Pues No está resultando Tanta la defensa Mágica No sé si me está Haciendo daño Suele cambiar El escudo Aunque no lo estoy usando Pero pues Se brinda un poquito más Creo que Estos no Obviamente Peor defensa Mágica Tiene este La misma Defensa Mágica Todos valen Verga Todos Valen Verga Que En serio Este es el escudo Con mejor defensa Mágica Chale A ver Tu baboso Ahora si Te debes de morir Ay Yo rodé No sé si Fue un poco más fácil Se me olvida Comprar gemas Chinga Aquí hay un baboso ¿No? Aquí está El fallo El idiota Ese güey Está pacífico Ahí Así que no ¿Puedo pasar De largo De ella? Sí Ok Ni se te ocurra Muérete Ya Hay un baboso Por aquí ¿No? No No hay Esa mamada Que te haga daño Cuando estás Haciendo un crítico Las magias De esta babosa No aplican La regla normal De que cuando haces crítico Eres inmune Cállese Cállese malditos Estúpidos Estúpidos Hay tu pinche De forma Ven para acá Ahí está Ya Si Los puedo matar Más rápido Bien Bien Volvemos Y se murió No hay No hay No hay Tranquila Pinch Cámara Estúpida No 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 ¡No! ¡Tu muerte! ¡Ese güey está un pinche golpe de morirse! ¡Sí! Ah, bueno. Ayer el hitbox estuvo muy mal contra ti. Voy a hacer algo. Tengo de fuego. Tengo veneno y oscuro. Porque, vergas, no tengo de fuego. Bueno, vamos a probar con oscuridad. Qué pinche de... Forme. Ah, qué... Eso, volteate. Si tú me ignoras, yo te ignoro. Así estamos a mano. Ah, esa mamada, ¿qué? Qué pinche vista de águila que tiene esa babosa de atrás. Y este baboso, ¿por qué viene? ¿Y por qué la puerta está cerrada? ¿Quién invitó a ese pinche gordo? No voy a poder matar a gusto a la estúpida de este de aquí. Aunque creo que no me se va a estorbar. Creo. A ver tu pendejo, ven pa' acá. Uy. ¡Ataque, chido! La madre con estos güeyes. ¡Ten pendejo el patrón de ataque a estos güeyes! Estamos otra vez aquí. Por cuarta vez, creo. A ver, si funciona igual que ahorita, la morra va a ignorar. Sí, moño, ahí viene el baboso. Con la flecha metida en toda la cabeza. ¿Me puedo proyectar? Me estoy cubriendo, chingado. Nuevamente, cambio de planes. Estos güeyes pegan duro. Así que me voy a poner un verbo de defensa física. Aunque me ponga bien pesado. A ver. Y de hecho ya se va a acabar la parte de la magia. A la armadora de Drangley. Ven, baboso. ¡Ande! Pero sí, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Estás bien, güey. De babosos. ¡Ande! Ah, sí, quítate el pinche escudo, ¿no? ¡Ande, pinches estúpidos! Ahora volver a la defensa mágica. Era el vestido de cantantes. Listo, ya. Ya se activó la pendeja aquella. Pero me preocupa. Se resuna. La otra es killer. ¿Por qué saltaste? ¿Por qué se me acabó la estamina? ¿Por qué no le puedo hacer backstack? ¡Chinga! ¡Órale, baila! ¡Baila para mí! No me he fijado que... Que la arma imbuida en oscuro hace ruido cuando atacas. Por aquí se supone que a mí... Tienen pechos, ¿eh? En este arzol me tiene mucha hueá. Están bien tapadas, pero tienen pechos. ¿Bailamos o qué? No, 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 no. Lo voy a hacer bien. Porque recuerdo que por acá hay un cofre. No, no es el cofre. Solo es este pincho objeto. El cofre está del otro lado. Listo. Paz. Paz y tranquilidad. Faltan estos babosos nomás. Pero estos güeyes que... Ah, no, estos no envenenan. Estos solo rompen en... La armadura. ¿Son todo algo? No. Ahí está el pinche canto, pero ese ya es el jefe. ¿Qué está cantando? ¡Ay, el jefe! Ya me ha morido un montón de veces con los babosos estos y todavía falta el jefe. Vamos a probar el nuevo arco. Vamos. Para esta zona, nomás la parte que toca, si ocupo... ¡Milagro! ¿Tengo 19? Si ocupo a esta amiga. Tranquila, deja a esos güeyes en paz. Bien, aquí está lo feísimo. Estoy nomás toda esta pendejada. Intenta proyectil. Sí, aquí abajo tienes que hacer un arco. Sí, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. Y ahí se ven brillitos. Ahí hay de los pinches deformes. Y ahí no se mueven porque está el canto del jefe. ¿Por qué no te envenenas, desgraciada? No se envenenó. ¿Dónde está la otra? Porque son como tres. Esa que está ahí en el centro es healer, así que no tengo problema con esa. La de allí atrás es el pedo. Yo creo que aquí invaden. Cuidado con el hechicero. Perfecto, no te invaden. ¿Los puedo traer? No, estos no los puedo traer uno en uno. Pero lo que sí puedo hacer es... Bucaquearlos en bola. Viene uno. ¡Aste güey! ¡Aste güey! Ve y chingatelos, ve y chingatelos. ¿Qué voy por la de acá? Ya se puso a curar la otra morra. Invadido por el maguito Salon Rips. ¡Ay, qué mamá! ¡Quítate el pinche escudo, estúpido! ¡Hijo de la chingada! ¡A mí no sabes esa cosa! ¿Por qué chingatelos Twitter me envió una notificación de una publicación de un güey? No sé por qué recordar que había dos güeyes aquí. Creo que el otro güey era el pinche arquero de allí atrás. ¡Ya! ¡Quítase de esa mamada! ¡Puedes de tu puta madre en peligro! Ni pedo. Vuelvo al set de antes. Nomás estos, ¿no? El set de las armas también, ¿no? Sí. ¡Ahora no te aventaste a matar a esos güeyes! ¡Qué bien! ¡Vámonos! Me parece formidable. ¡Ah, la huevo! ¡Ah, qué mam... ¡Qué mamada que me diera eso! A ver, esos vatos están todos pendejos. No van a llegar hasta acá. Así que me voy a meter aquí. Aquí, quédate, Felicia. No te muevas de ahí. Que vengan esos güeyes por nosotros. Y al cabo, la gilidad no les va a llegar hasta acá, creo. ¡Vaya, vamos con el hoyo! ¡Quítate el pinche escudo! ¡Punto cobarde de mierda! ¡Ah, que la verga no va! ¿Por qué no puedo hacer el perro movimiento del escudo? Que rompe las guardias. Voy a tener que... Y no puedo machacar a ese güey a flechazos. ¡Chingada madre! ¡Qué porquería! Y van a matar a la morra. ¡Ven pa' acá, pendejo! ¡Esa mamada que... ¡Ay, no mames! Que ahorita la va a curar. ¡Ven pa' acá, baboso! ¿Qué está esa mamada? ¡Chico, cobarde! ¡Pero si yo le pego! ¡Si yo le pego! ¡Esc dura! ¡VocDato! ¡Vamos! 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 ¡Olabrf! ¡Vamos! Voy a desperdiciar flechas Me parece que no la voy a alcanzar a matar O sea, a curar Irala, 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 irala Estúpida esa quebrándose Cúrame esta, desgraciada No que no, pendeja Ahora a ver quién vergas los cura, estúpidos Hija de tu Putísima Y cometí la pendejada de no agarrar las almas Vale, es pa' pura verga Lo básico no lo hiciste ¿Por qué no tengo la vida completa si me senté en la pinche hoguera? De pendeja No, no puede ir pa' allá No puede ir pa' allá Mátalo, 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 mátalo Ah, quítate el escudo pinche cobarde Ven pa' acá voy Ven pa' acá ¿Dónde vas? Bueno, ve pa' allá Yo voy pa' el otro lado Ese pinche flecha estúpida ¿Qué? Pero si tenía el pinche NPC en frente Y esa mamada va hacia mí ¿Eh, pa' qué vienes pa' acá? No mataste a la otra babosa Ya muérete a la herga Estos güeyes están tranquilas ¿Eh, pa' qué vienes pa' acá? Peor de caso de que falte el pinche invasor estúpido Que ahorita en putiza se va a dejar venir Ahí está Aquí está el pendejo este Ay, puto NPC Digo, un puto La Esas mamadas deformes Fallaste, animal Volviste a fallar, animal Esa mamada No, esta wea no No, chinga Quítate, puto Me estorba Así que Y Y El segundo golpe Qué pedo Pura mierda Huevo Me encanta Esos objetos Que Están bien difíciles de agarrar Y los agarras Es una bien porquería Bueno, nueve de estos Treinta y pico Se baboso Porque se activó Ahí viene el estúpido Ahí viene el estúpido Ah, no Por otro lado del cofre Cabrón Bueno ¿Y por qué no se apagó la antorcha? Si rodean el agua Estoy hasta las bolas de esta zona Lárgate Eres libre Según recuerdo Es débil en la magia Como todos los pinches jefes De este juego No le pegué Y así me pegó A huevo A huevo Que sí No les mentiría Si les digo Que esta es la primera vez Que lo enfrento Solo cara a cara Este wey Siempre lo he atacado De distancia Todo pendejo Este ataque La verdad Éjele Éjele Uh No Yo no soy tu muñequito Bueno muñequito Uy Usó hidropulso Uy uy Hasta ahorita Te ha hecho bastante daño En la magia Así que voy a Me voy a ir Otra vez La espadita Me ocupo Conseguir la de cristal Uh Oye Eje Pinche golpe Más falso En serio Ese Y los estos De adorno Son simbólicos Ay cabrón Escribe todo Ay Hijo de tu puti Voy a Atornar Al menos Em Ambos Bus Tar Hijo B Gracias. No te precipites No te engoriles Se iba el pendejo A quererlo matar a huevo Pinche zona culera Y ahora ni siquiera Debo pensar en hacer Espirro Porque Me van a salir Con alguna mamada Estoy seguro Pero el Yuki es terco Y ahí va a ser Espirro En el pendejo Está estorbando usted Y ese baboso Porque es activo Si pasé lejos Y esa magia Venía correteando Desde el Oxxo Esa pinche magia estúpida ¿Dónde morí? No me digas que morí Atrás de él Oye Más bien ella Quítate Estás parada Sobre mis almas Vamos a dicho y hecho No te ataca dos veces Ok Ese pinche ataque Ahorita no lo hizo La desgracia de esta Se ataca dos veces Voy a probar ahorita La magia negra Uno Dos Y ya Nada de vez le pega Esa Wea esa Es lo mismo Ay no No sabía que tenía Hidrobomba Esta wea En serio Nunca había visto Ese ataque Saca las manoplas Hija de la Hija de la ¿Va a escupir? ¿Qué chingado? Ok Ya La muerte Creo que perdí más almas De las que me dio este wey No No es por acá No es por acá Recuerde que hay un cofre El basilisco El basilisco Ahí viene Bien rápido Ay baboso Me hiciste apagar la antorcha animal Ahí viene el otro wey Ahí wey son dos Todavía quedó vivo Ya muerte Y otra vez a gastar una de estas Simón Conseguí el arma Del kingdom care Ay aquí era el pinche El cofre baboso este Oh flecha No se que wea Creo que era un hechizo Flecha de arma Algo así Si es este Ah ya tengo esta Ah no fuerte Es espadón Ah ya la tengo Mira Gran arma mágica Que ocupo 18 Inteligencia Y que tengo Estoy todo menso No Ocupo 6 Que bueno que no se Que bueno que me quedan dos Ah la de kingdom care Diga que es saga rara A ver como que por Esta es una falla chila De este dark souls Que te enfoca automáticamente Esta tienes enfocado Un enemigo Lo matas Y automáticamente Enfocas Se supone Que un enemigo cercano Y pues acaban de ver Como me enfocaba Allá Esta puerta no se abre A menos de que este es hueco Como yo ahorita Eh Ahí está una mariposa No había visto Esa mariposa Ahí Intenta muerte En efecto Voy a aprovechar Que estoy hueco Para Abrir la mendiga puerta Por un momento Creí que me estaban Alabando Creo que hay un piromántico Por aquí Que me va a estar Castralado Este mensaje ¿No? Emboscado por tantas Visiones de zona peligrosa No nomás Es un wey Bueno lo voy a traer Me En serio Me gasté 70 flechas En toda la Zona anterior Córrele wey Córrele No llegas Yo tampoco llegué Que mis flechas No te hacen O que Ah que puñetas Puso esa Ah ok No 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 Yo creía que era La abuelita que te cura Pero no son Bombas What Que es eso Ven y pelá En serio Wey No pongas Bombitas Al fin Ah Cuérdate 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 Listo Lo voy a curar Por si Aquí está Un hueco Nada Agujero Agujero delante Otro 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 de estos Weyes Solo voy a revisar Que hay aquí abajo Si no hay nada Interesante Así mira Simón Tírame Todo lo que quieras No me intereses Ahí nos vemos Apúntale Bien Ay cabrón Tantos Ah Espérate Esto es una trampa Una trampa Maldita Ahí nos vemos Era por allá abajo Creo Mejor regreso Por el camino Normal Tú sigue cantando Mujer No te preocupes Yo ya me largo Ah mira Desde aquí Puedo matar La pinche mariposa Esa Esos weyes En serio Me vienen correteando Así Ahí nos vemos Weyes Ahí vienen En putiza ¿Dónde cayó La cosa Esta Aquí está Hierba De la Tercer Marchita Genial Ni lo voy a usar Quítate De ahí Ah bueno Ok Ay deja De intentar Hacer pinches Parry Si ni te salen Ya Yuki Ah bueno Que Backstack Más falso Lo agarré Del hombro Armadora De cien Oh oh Mensaje Ah que útil Urra por pista Active Active estúpidamente El elevador Ahora tengo que esperar Que Baje Del todo Para Subirla Y esperar Que suba El todo Y ahora Y ahora En lo que sube Voy a ver Memes Hace mucho que no No me interesas Quítate Ahora si Camina Y Atínalé Atínalé Ahí está Ahí está Y location Voy a cerer Y Ahora si El primero me recuerda a un personaje de Fallout Bueno, una armadura del Fallout Esta hoguera creo que va a explotar ¿Qué tranza, homie? Compaldia Simón A ver, creo que la cagué, tendré que haber respondido no, creo Agujero, ah, albergazo Ah, no, por aquí Déjame de vida radiante Nada bueno recuperar la que gasté, no sé en qué momento, pero la razón Vamos a Mayula A subir nivel Toda inteligencia Espera, ¿tienes aprendizaje o inteligencia? Inteligencia Ah, catorce, faltan cuatro niveles Es gente que no le sabe Todo a Helmar, si listo Cállese Ya quitamos esta basura de aquí No tengo nada de flechas, igual en la siguiente zona no ocupo Aaaaaah ¡Criptas de los nuevos ERTES! Se aprende y se mejora Listo, suficientes manqueas por hoy Nada más pinche zona, estuvo bien No recordaba que estuviera tan Pendeja esa zona Ay, me duele la espalda Quiero comer unas papas que tengo ahí Así que Suficientes souls Por el día de hoy Y nos vemos El día miércoles con el Tojo 17 Voy a practicar las espilcas del Tojo 17 Porque así me dio asco La partida de la semana pasada La pasé con Marisa así Pero spameando bombas Lo bueno es que ya descubrí la forma De poder conectarme a la red Que no tiene páginas bloqueadas En la universidad Y así ya poder usar Steam Y poder usar el Tojo de Steam Y que Se cuida el chavo Va a estar bien con el chavo